Tu nunca habías conocido a alguien que le meta como yo Que juegue tan cabrón, que te toque tan cabrón Tu nunca habías conocido a alguien como yo Que le meta tan cabrón, que te toque tan cabrón Jala gatillo, 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 ati se jala Jala gatillo, tu sabes lo que te digo Yo no me dejo de nadie yo me lo paso por bichos no me importa quien tu eres, ni tampoco donde eres Dicen No me dejo de nadie Yo me lo paso por bicho Me lo paso por bicho No me dejo de nadie Yo me lo paso por bicho Aquí no creemos en nadie, chico, tierra de nadie Motherfucker, pain, vuestra pita, I'm gonna survive I'm like, ten de la jeez y como lo hago La gente pregunta en la calle, si es la madre, este malandro Será un mal parido, un hijo de un marcarlo, porque El día que nací se me encargo, un hermano ateo No es culpa mía, es este mundo tal, tal, este Uno nace pa' morir, otro adicto Mucho no entiende, después se arrepiente Y se camina por el juego, después de quemar Aquí nadie prueba de bala, ni yo te va a salvar Tú nunca habías conocido a alguien que le meta como yo Que juegue tan cabrón, que te toque tan cabrón Tú nunca habías conocido a alguien como yo Que le meta tan cabrón, que te toque tan cabrón Abacadillo, 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 abacadillo Abacadillo, 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 abacadillo Abacadillo, 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 abacadillo Y yo te odio de asesino, después terminan de preso sacando chile a los voces. Ellos juran que matan y que controlan el bloque, a quien te conoce, estamos bien a los toques. Y pa' el que no reconoce, niño, dite el roce, antes que me cojones. Vamos a ver que tiene cojones, vamos a ver que tiene cojones, vamos a ver que tiene cojones. Después terminan de preso sacando chile a los voces. Vamos a ver que tiene cojones, vamos a ver que tiene cojones. Después terminan de preso sacando chile a los voces. Vamos a ver que tiene cojones, vamos a ver que tiene cojones. Después minan de presas sacando chillas los voces Pobre que tiene cojones, pobre que tiene cojones Después minan de presas sacando chillas los voces Yo me paro en la milla, aquí no existe ribesa Aquí no existe UCI, mucha menú y plateja Tampoco los azules ni guilleta la teca Los galles la emitan, punto cuarenta Si no, con la flor y también la belleza La R chiquiquita apuntando tu cabeza Blanco, blanco no le doy Hay que se mita conmigo en muerte y le doy Eso va a ser De la gueto, masacre música Blanco, 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 blanco Me lo paso para beat Blanco, 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 blanco O la junto palienta Blanco, 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 blanco Ola con la vegeta Plan, 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 con la clock, con la clock, con la plan, 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 con la tuto valienta Sacra el musical, homen